Bienvenidos, hermanos, a nuestra lección divina hoy lunes de la tercera semana de cuaresma, haciendo ese camino hacia esa hermosa Pascua que celebraremos con todo el corazón. El evangelio de hoy tomado al evangelista Lucas en el capítulo 4, versículo del 24 al 30. Al comienzo de su ministerio público, dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret, yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempo de Elías, cuando dejó de llover por tres años y medio y hubo un hambre tan grande en todo el país, había muchas vidas en Israel y sin embargo Elías no fue enviado a socorrer, sino a aquella viuda que vivía en Zarepta, en el territorio de Sidor. Y también en tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel y ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de rabia, se pusieron de pie y sacaron a Jesús y lo llevaron hasta un barranco en la montaña donde está construida la población con intención de despeñarlo. Pero Él se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Oh Dios que has preparado una digna morada del Espíritu Santo en el corazón de la bienaventurada Virgen María. Concédenos también a nosotros tus fieles por su intercesión, ser templos vivos de tu gloria. Por nuestro Señor. Bien hermanos, la palabra siempre alimentando nuestro corazón. No, no siempre es bien, bien recibido un profeta en su tierra. ¿Por qué está diciendo Jesús eso? ¿Qué es lo que le está señalando a su pueblo? Pues que su pueblo no acoge la buena noticia de Dios en el corazón. Tal vez están tan ensordecidos viviendo la ley y todas esas estructuras tan radicales de ese judaísmo que no les permitía ni siquiera maniobrar su vida porque siempre estaban atentos al cumplimiento de normas, de rituales, muchas veces de ellos vacíos. Pero, pero no es ajeno a nadie, que a Jesús lo estaban persiguiendo los suyos, que a Jesús lo llevaron a la cruz los suyos, que muchos no acogieron la propuesta del reino. La locura del amor de Dios en medio de ellos tal vez también porque se imaginaban un Mesías diferente, guerrero, militar. Porque les parecía inconcebible un Dios hecho hombre tan cercano, tan íntimo, tan amoroso. Un Dios que tiende la mano, que acoge pecadores, que pasa por la vida de los enfermos tocándola y sanándola. Un Dios que ensancha su corazón para acogernos a todos. Tal vez por eso. Y por eso les dice, miren, les pone dos ejemplos. Son esos extranjeros a los que ustedes creen que Dios no ama, porque eso también pensaba el pueblo judío. Que ya verá solo un Dios para ellos, exclusivo. Por eso los extranjeros eran paganos. Nunca tendrían un lugar en el corazón de ese Dios si Jesús les dice que sí. Yo creo que hoy lo que Dios nos quiere decir es que acojamos, que lo acojamos a Él. Que acojamos esa buena noticia de Dios para todos. Que sintamos que aunque muchas veces hemos estado lejos y a veces nos hemos creído inmerecedores de su amor por el pecado, por lo distantes. Porque tal vez como hijos pródigos hemos estado en países lejanos, distantes de su corazón, no lo merecemos. Pero es que Dios nos ama no por merecimientos, sino porque es un Padre enloquecido de amor por cada uno de nosotros, sus hijos. Este evangelio nos invita a acogerlo, a que Él sí sea el hermoso profeta de nuestro corazón. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy, al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío. El de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Bien, hermanos, yo creo que a veces nos ocurre lo que le ocurre a Jesús. No somos profetas en nuestra propia tierra. No somos muy creíbles en nuestras familias, en nuestros grupos sociales. A ver, tal vez porque conocen también nuestro pecado, porque muchas veces nos hemos equivocado, o porque tal vez nos ha faltado en muchos momentos coherencia. Pero eso en lugar de llenarnos de soberbia y decir yo no vuelvo a decir una palabra, yo no vuelvo a tratar de comunicar a Dios en medio de los míos, nos tiene que llenar de humildad y de tenacidad. De humildad para reconocer que Dios hace la obra con arcilla y que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Que inclusive si nos hemos equivocado mucho, más se va a glorificar a través de nuestra vida. Porque este no es un camino de perfecto, sino de perfección. De todos los días ir mejorando. Y la coherencia de nosotros va a ser esa. Que Dios puede que no nos encuentre siempre venciendo, pero si nos va a encontrar siempre luchando, batallando, abrazados a Él, tomados de su mano. Y eso también nos tiene que decir que no lo podemos soltar, porque si agarraditos a Él fallamos y seguimos cayendo, donde nos soltemos realmente, ahí sí será la ruina. Por eso, donde hubo pecado, poder sobreabundar la gracia. Si en medio del pecado no caemos en desesperanza, sino que lo miramos y nos aferramos a su corazón de Padre. Como decía Santa Teresita en esa parábola del pajarillo, así se me mojen las plumitas porque me voy para un charquito, me distraigo persiguiendo un gusano. Yo sé que ese astro divino no va a dejar de mandar sus rayos de sol, que Él mismo va a restaurar nuevamente mi ser. Él es el que nos da la fuerza. No, no nos rindamos. Todos los días dando pasos de la mano del Señor hacia ese camino no de perfectos, pero sí de perfección. Bien, hermanos, iniciando esta semana, qué rico entregarle nuestra plegaria a Dios, encomendar a todas las personas que de una u otra manera se unen a esta lección divina, que nos piden oración, que nos encomiendan sus intenciones. Siempre los estamos leyendo, siempre estamos llevando esas súplicas, esas peticiones al corazón de Dios a través de nuestra oración. que a veces puede ser muy pobre, pero que lo hacemos de todo corazón. También encomendarnos a sus oraciones porque todos caemos, todos nos equivocamos, todos fallamos, todos necesitamos permanentemente de la oración y compañía de los hermanos y de la misericordia de nuestro Dios. Derrama, Señor, sobre todos nosotros, sobre nuestros corazones, nuestras familias, tu gracia, tu amor y tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.